Hola que tal, bienvenidos a GeoAnimal y pues en esta ocasión, en esta ocasión pues no traigo videito de animalitos pero, pero este video es para desearles una feliz navidad y próspero año nuevo a todos ustedes todavía no estamos en esta fecha tan esperada, tan emocionante que bueno lo particular a mi me encanta la navidad Hola, hola, ¿cómo estás? Te quiero mandar un saludo, Santi, Santiago, es un saludo para mi sobrino Santiago que siempre ve mis videos, nunca lo mando a saludar pero esta vez sí, te mando un saludo Santi, ya recuerda que ya mérito bien a Santa Claus para que pongas tu carta en el arbolito, ya pídele ahí bien, bien lo que quieres porque a lo mejor no te trae nada, no, no es cierto, pues nos vemos eh Santi, chécate todo el video, bye Pero pues desde antes les subo este videito para desearle todo lo mejor a ustedes y este video lo hago especialmente para ustedes, para todos, a todos, a todos ustedes saben ustedes quienes son los que se están suscribiendo a este canal, los que ya están suscritos pues es para ustedes y desearles una feliz navidad, próspero año nuevo y que tengan mucha salud ustedes, su familia y sus animalitos que es parte de nuestra familia, los animales también es parte de nosotros Y si en esta navidad se te está ocurriendo en tu mente, sí, ya pedir ahora sí que un animalito, pues nada más lo que sí te voy a pedir por favor que trátalo bien, ámalo, respétalo porque también es una vidita Bueno, también yo quiero pedir, también yo ya tengo mi cartita hecha, ya la voy a poner aquí en el árbol ahorita, ya tengo mi cartita hecha, lo que yo voy a pedir nada más de este año Pues es que sigan estando ustedes conmigo, muchísimas gracias de verdad por estar, ahora sí que seguirme, por ver mis videos, por estar en este canal, muchas muchas gracias, de verdad es lo que yo voy a pedir este año Que sigan todos ustedes y que sigamos creciendo más todavía, es lo que me haría más feliz, porque ya tiene bastante tiempo que yo he hecho estos videos para ustedes, para ayudar a los animales Y pues la verdad que a mí me encanta hacerlo, me gusta, me gusta, a mí me emociona y pues espero que siga creciendo más este canal y que les siga gustando a todos ustedes Y así llegar a más personas para, pues como saben ustedes, yo amo a los animales, no me gusta que los maltraten, no, no, no me gusta Y pues para llegar a más personas y concientizarlos de alguna forma, para que los respeten, si es que no les gusta, pues mínimo que no les hagan daño, que no les haga nada Pues hacer eso, ese es mi deseo, pues ese deseo tengo, esa va a ser mi carta, eso es lo que voy a pedir esta navidad Que sigan ustedes, que sigan cuidando a sus animales, que sigan viendo estos videos Que se la pasen bien en compañía de toda su familia, de sus seres queridos Les deseo lo mejor, de verdad, de verdad, aunque no los conozca, pero de todos modos Pues al estar ahí, al ver los videos, al comentar y todo Pues es una, prácticamente una familia que estamos haciendo Y pues espero que se haga más grande cada vez esta familia Y seguirle echando más ganas para hacer los videos Ahora sí que lo mejor que se pueda Para que les guste a todos ustedes Para que les guste hacer el mayor esfuerzo posible Porque de todos modos me encantan a mí los animales Me encanta, pues grabar para que ustedes lo vean Todo lo que hago Y traerles una buena calidad de videos a ustedes Que también se lo merecen Por ver los videos, por tomarse el tiempo Y pues que quede bien todo, ¿verdad? Y pues nada más este video era para eso Para desearles la feliz navidad A todos, a todos Que les dé amor, paz, tranquilidad Que todos sus deseos se les cumplan Todas sus metas Todo lo que se propongan se les cumpla Este año o el otro Y para todo, todo, todos los años Y pues seguir echándole ganas Y un consejo les doy Si quieren ahora sí que lograr Sus metas, su cometido Pues no le aflojen No le aflojen Síganle, síganle derecho Sin voltear a ver a los lados Ni para atrás Y tarde que temprano La verdad que se logra Todos nuestros sueños Si pasa por tu mente Se hace realidad Eso, eso Lo tengo bien comprobado Si te lo imaginas Y le echas ganas Todo se hace realidad Todos tus deseos Todo lo que pienses Eso, eso pasa Y la verdad estoy muy feliz De verdad Muy, muy, muy feliz Estoy muy feliz Porque primer año Gracias a Dios Primer año Que estamos con este arbolito Que gracias a Dios Se me hizo poner árbol En mi casa Porque nunca habíamos puesto Nunca habíamos puesto arbolito Y primer año Que tengo un árbol Y pues ahí está Ahí lo pusimos Y la verdad que por eso Estoy muy feliz Y aparte que estoy con ustedes Bueno, que estaba haciendo Una comodidad muy bonita Aquí con ustedes Igual, ya llevo Como tres años Algo así Tres años y medio Haciendo videos Pero le voy a seguir Le voy a seguir echándole ganas Y le digo que Pues sí Me da muchísimo gusto Este año Que quiero desearles Lo mejor Para todos ustedes Como les digo Si pasa por tu mente Se hace realidad Yo siempre quise tener Pasar una navidad Ahora sí que En un arbolito Poner un arbolito De navidad Sus luces Y todo Y pasarla bien agradable Y pues se me cumplió Gracias a Dios Aquí estamos Con el arbolito Y con ustedes Y que sigan viendo Estos videos Que les guste Yo les sigo echando ganas A todo Para hacer lo mejor Para ustedes Y pues la verdad Ya no sé Ni que decirles La verdad No sé De la emoción Que tengo Pues no sé Ya no sé Ni que decirles Pues nada más Que feliz navidad Que se la pasen Bien bonito A todos ustedes Y pues Ahí me invitan Ahí me invitan La cena Ahí me invitan La cena Lo que vayan a cenar Ahí me ponen En los comentarios Si quieren Lo que piensan Ustedes cenar Y pues a ver Que se va a hacer Este 24 Y año nuevo A ver que se hace En año nuevo También estaría grabando algo Para que vean Como es Pues pasamos Aquí en familia Pues si es que les gusta Déjenme saber En los comentarios También si les gustaría Que les subiera Este tipo de videos Pues yo aquí estoy A lo que ustedes digan Y nada más Igual nada más Coméntenme Si es que les gustaría Que les suba Este tipo de videos Y pues yo lo hago Con muchísimo gusto Para ustedes Y la verdad Que no me cansaré De darle las gracias A cada uno de ustedes No los conozco Pero muchas gracias A todos ustedes De verdad Muchas muchas gracias Y pues no sé Ya ni que decirles Verdad Les mando un fuerte abrazo A todos ustedes A todos ustedes Un fuertísimo abrazo Y espero Que algún día Conocerlos Espero algún día Conocer a ustedes No sé Ojalá y sea pronto Pues llegamos Al fin de este video Y nos vemos En la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.